Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia VITS, mi nombre es Héctor, en esta pequeña oportunidad vamos a compartir el primero video sobre lo que son sistemas fotovoltaicos. A lo largo de varios videos vamos a ir detallando a través de cálculos, de fórmulas, cuáles son los valores que debes de tomar en cuenta. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces necesitas por ejemplo colocar una cámara, sea PTZ, cámara IP en un lugar donde no tengas energía eléctrica y necesitas colocar los paneles solares. A eso se le conoce como el nombre del sistema fotovoltaico. Entonces, normalmente nosotros vamos a ir analizando cada uno de estos componentes cuál es la cantidad de watts que te va a consumir. En el ejemplo práctico vamos a utilizar que son focos, un televisor, una nevera, una laptop, cuántos que consume, cuáles son las características eléctricas que debe de tener el panel fotovoltaico, qué energía total genera el panel fotovoltaico, el regulador, qué regulador es el día al poner un regulador solar, dos reguladores solar, de cuánto amperaje es el regulador que hay que colocarlo para que funcione de una forma coherente y lógica. Las baterías, igual que el panel solar, se van a ver si necesitamos cuántas baterías tenemos en serie, cuántas baterías tenemos en paralelo. En el inversor, qué tipo de inversor necesito, senesoidal o no senesoidal y qué capacidad es la que tiene. Todo esto, cada uno de estos temas se va a ver en detalle en los siguientes videos, pero vamos a poner el escenario que es lo que tenemos. El escenario es que tenemos cinco focos de 10 watts cada uno y está encendido siete horas al día, de igual forma un televisor, 75 watts, cuatro horas, un codificador, 30 watts, cuatro horas, una nevera, 80 watts, ocho horas por día y una lacto, cuatro horas por día. Estos son los dispositivos que vamos a poner. De igual forma, si tú quieres enfocarlo en las cámaras, puedes poner la IP, por ejemplo, consume 25 watts, una cámara IP 10 watts, tiene una antena Ubiquiti 10 watts, tiene un switch 5 watts, etc. Dentro de la descripción de cada una o las características de los equipos, te van diciendo cuánto consume. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es estimar la potencia, el consumo que vas a tener por horas. En este caso, en el ejemplo práctico, me va a decir que necesito consumir 275 watts hora por día, tomando en consideración estos dispositivos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 dispositivos por día y por hora. Por hora son 275 watts y por día consume 1570. Significa que yo necesito por lo menos tener en consideración que tengo que tomar 275 por hora y 1570 por día. Entonces, la energía que necesitas crear en total por tu sistema fotovoltaico, toda la energía que necesitas. Una cosa es que te encienda los dispositivos, en este caso, el foco, la nevera, etc. Otra cosa es la energía que necesita recibir el panel o el sistema fotovoltaico. Es muy superior a lo que tú calculaste originalmente, ya sea por horas o por días. ¿Por qué? Porque tú tienes que tomar en consideración el factor de seguridad. Todo esto se ve en detalle en los siguientes videos. La energía generada. La energía generada es aquella que tú ya lo calculaste al inicio, por ejemplo, que sea por día 1570. Todos los cálculos se hacen es por día. 1570. El factor de seguridad normalmente es cuando le cae una hoja al panel, tienes una sombra en el panel, hizo un pájaro, entonces te va disminuyendo, entonces tú le vas a poner un porcentaje. Y la energía extra son aquellas que tú tienes que tomar en consideración. Por ejemplo, cuando hay días de autentismo de sol, hay muy poco sol, entonces tienes que tomar en consideración esa variable. Entonces, en términos general, dentro de los cálculos que vamos a hacer, habíamos dicho que 1570 watts por día necesito para hacer funcionar estos dispositivos, pero la energía generada es la carga total, 1500, dividido para un coeficiente de eficiencia. Entonces, 2558. Pero la energía total, si te das cuenta, son tres variables. Esto es lo que tú calculaste, esto es lo que necesita el panel para hacerlo funcionar, tomando en consideración un 40% de desperdicio y esta es la energía total que tú vas a dar en consideración la energía extra y tomas en cuenta también un porcentaje que viene a ser de seguridad. Entonces, si tú pensaste que 1570 era todo y todo, calculabas a 1570, lo que te va a dar como resultado es que no vas a poder funcionar bien el panel solar. Se te va, no van a perder todos los dispositivos y mucho peor en la noche. Entonces, factor de seguridad 10%, energía generada 60, significa que el 40% tú lo desperdicias y energía extra 20%. Entonces, nosotros tendríamos los 3,376 que estábamos conversando. Haciendo una comparación, tú pensabas que es 1570, la energía generada que necesitas con el coeficiente de eficiencia, con el desperdicio que hay en cada uno de los dispositivos. Tienes que darte cuenta que tanto el inversor, el regulador, las baterías, etcétera, hay una pérdida. Esa pérdida también en lo que son los cables, etcétera. Es el 63% y necesitarías una energía total de 3,300, que aproximadamente tú calculas de 1,570, pero tú necesitas que el sistema fotovoltaico te genere 1,376, o sea, 110% más. De los paneles solares, tienes que saber bien lo que es la parte de las características eléctricas, pero también se ve en detalle en los siguientes videos, la energía diaria proporcionada. Tú dices cuánto energía me está proporcionando el panel. No es lo mismo poner un panel donde haya mucho sol que poco sol, si me explico, o un área donde esté muy nublada, porque el panel no te va a generar mucha energía, entonces vas a necesitar paneles más grandes, o reguladores MPPT, más inteligentes, entre comillas. Entonces aquí tenemos la fórmula, qué energía te va tomando en consideración, por ejemplo, 3.85 horas de sol, hay 4 horas de sol, hay otros 2 horas, etcétera. Número de paneles totales está directamente direccionado, proporcionado con la energía total que generaste por la energía del panel. Estas dos, obvio, ¿verdad? Tú estás diciendo que yo necesito para que funcione esos dispositivos, los focos, la refrigeradora, la portátil, 3.376 y la energía del panel que da es 215. Entonces tú necesitas es 216. Recuerden que esta energía total está tomando consideración las tres variables, la verdad, de seguridad, las tres variables que habíamos conversado, que estás tomando en las de seguridad, la energía generada y la extra. Estas tres variables estás tomando en consideración. Un sistema fotovoltaico bien instalado, debe de durar no menos de cinco años, no menos de cinco años. Si es un sistema fotovoltaico, no he hecho los cálculos de una forma adecuada, al año ya se te daña las baterías o se te comienzan a dañar los diferentes dispositivos. Número total de paneles 16, número de paneles en serie. Lo recomendable es hacer tu sistema fotovoltaico que trabaje todo el sistema a 24 voltios, pero tú puedes tener, por ejemplo, el panel que sea de 12 voltios. Entonces si necesitarías utilizar dos paneles en serie, todo esto también se ve en detalle en los siguientes videos, número de paneles paralelos, serían ocho paneles en paralelos. Con respecto a las baterías, es largo las baterías, diferentes tipos de baterías, pero las baterías que se utilizan en los paneles solares son de ciclo profundo. Entonces tienes que saber cuáles son las características de la eficiencia, tienes que hacer el cálculo de las baterías. Cuántos amperios hora puede soportar, qué capacidad nominal del banco de baterías tú necesitas. Tú sabes que vas a necesitar, disimuladamente, vas a necesitar 1570, esto fue el primer cálculo. Después te diste cuenta que necesitas la energía general porque hay una merma, ¿no verdad?, de los diferentes dispositivos a 2558. Y después le sumaste, ¿no verdad?, un porcentaje que va de seguridad, ¿no verdad?, un porcentaje que era de seguridad y de energía extra. Eso es lo que estás calculando. Energía extra es aquel, por ejemplo, que tú los días no tengas sol, ¿no verdad?, como habíamos conversado. Entonces tú dices que tú necesitas para esos valores que hiciste en los cálculos primeros, que fue cuánto es la potencia que necesito para mis dispositivos, ya calcule el panel solar, cuántos son en serie, cuáles son en paralelo. Ahora voy a atacar lo que son las baterías. Y tú puedes saber cuánto es hora amperio necesitas para poder controlar esa demanda. Son 428 amperios horas. La cantidad total de baterías, si tomas en cuenta que tu sistema fotovoltaico va a ser de 24 voltios, el banco de batería de 428, que es la lámina anterior, tienes 4 baterías. Eso se ve en detalle en el próximo video que sean de baterías. Número de baterías seriales, 2. Número de batería en paralelo, 2. Significa que tú necesitas 4 baterías, 2 seriales, 2 paralelos, en base a esa demanda. El regulador solar es aquel que te va a permitir controlar el voltaje que va a entregar a tus dispositivos, tomando en consideración la batería y el panel solar. En este caso, necesitaríamos un regulador, según esta fórmula que se ve en detalle, después, 53.2 amperios. Entonces, hay reguladores. Ahí en el próximo video indico sobre reguladores, los tipos de reguladores, cuáles son los más adecuados. Puedes tener regulador de 10, 20, 40 amperios. Todo depende. En el ejemplo que estamos haciendo, para hacerlo más interesante, vamos a hacer lo que solamente disponemos un regulador de 40 y uno de 20. Si le pongo el de 40 con el de 53, se me va a comenzar a calentar y solamente va a poder transformar con los 40 amperios. Bien. El inversor solar es aquella que te va a transformar a 110 o 220 voltios, dependiendo de tu necesidad. Entonces, uno muchas veces lo que hace comprar el inversor sin hacer el cálculo, muchas veces se desperdicia. Recordemos que el inversor es costoso. Entonces, por ejemplo, con estas características, el inversor necesito es de 430 amperios, 300, 430 amperios. Entonces, podemos concluir que vas a poner una cámara PTZ, vas a poner un switch, vas a poner un antena Ubiquiti, vas a poner un foco, por ejemplo. Todos esos tienen un consumo. Esos consumos tienes que cuantificarlos por hora y por día. Tu siguiente paso sería ver con respecto a los paneles solares. Recordemos que el panel solar hay mucha merma, entonces tiene que absorber mucho más de lo que tú estás consumiendo y tienes que tomar en cuenta las variables que es la seguridad, ¿verdad? Y lo extra. Días que no haya sol, muy poco sol, etc. En el ejemplo, tenemos 3 de cada 15 días, 3 días van a ser con poco sol. En eso tengo el ejemplo. El tercer punto que tienes que analizar son las baterías, ¿qué capacidad de amperaje hora necesitas tener baterías? Ya sea en serie en paralelo. En los paneles solares también debes poner en serie y en paralelo. Vas con el regulador solar. ¿Qué tipo de regulador solar tengo y cuáles son las características? Pongo 1, pongo 2 y ¿de qué amperaje y de qué voltaje? Cuarto punto que tienes que tomar en consideración es el inversor. El inversor, ¿cuál es la potencia de watts que debe de tener? Es el inversor. Normalmente es el watt, pero volteo amperios. Esos son los puntos. Cada uno lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Nosotros también instalamos, vendemos lo que es sistemas de seguridad. Nos especializamos solamente en video. Vigilancia. Si tiene alguna consulta o duda, en la parte inferior les dejo mi WhatsApp. También les dejo la página web. Ustedes que se dedican también a la parte de instalación, herramientas, utilidades, firmware, etc. Espero que les haya gustado. Esta es la parte introductoria. Gracias.